Congresista Frido Tárara, ¿cómo está Congresista Tárara? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está Mariela? Buenas noches. Un gusto, bien. Dígame, ¿a usted este fallo le parece satisfactorio? ¿Resuelve el problema o embrolla un poquito más las cosas? Bueno, en verdad preocupados, no hemos leído todavía el fallo, estamos desde la mañana en el Congreso de la República, oportunamente nos pronunciaremos. Sin embargo, nos preocupa no solo el efecto espejo que se pueda crear, la deuda del Estado acumulada en décadas con los peruanos es muy grande, se habla de 80 mil millones. Le pongo algunos ejemplos, luto y sepelio en el sector salud y educación, horas de clases en el sector educación, en la deuda del Fonari. Sí, entonces aquí lo poco que tiene, tiene que pronunciarse. Pero en todo caso, vamos a esperar analizar el fallo para pronunciarnos, porque si nos va a perjudicar con 7 mil 500 millones, sería un fallo totalmente imposible de cumplir. Bueno, lo que ha dicho el tribunal es que son los ochenta y tantos millones que estaban pendientes, los 87 que estaban en el fondo de contingencia y que ya estaban destinados para este rubro. Pero no está hablando de lo que pueda pasar el próximo año, ¿no? Bueno, vamos a esperar leer la sentencia, pero eso tiene su continuidad, pues no viene esto y viene el próximo año y podría destrozar la economía de Perú. Pero ahí podrían cambiar la ley, o sea, digamos, la alternativa es ahí cambiar la ley y evitar justamente que esto vuelva a ocurrir el siguiente año también. Eso se evaluará, yo preferiría leer la resolución del tribunal para pronunciarme con mayor detalle. Ahora, la resolución del tribunal congresista o tal hora no se refiere a esos 87 millones, es un recordar y es que hace el doctor Urbiola, no sé si está en esta sentencia. La sentencia es que el conflicto de competencia que se había presentado ha declarado para el Tribunal Constitucional fundada la demanda en el sentido de que es el ejecutivo quien maneja la hacienda pública y que es el competente para manejar la hacienda pública. Entonces, si es así, a partir de este momento la homologación de los jueces es una ficción, ¿o no? Como le dijo Mariela, yo preferiría leer la sentencia, la reacción privigenia tenía entendido que era muy alarmante porque no regulaba, como usted dice. Entonces, espero que haya habido reflexión al tribunal constitucional, pero de no ser así, pues... Pero de acuerdo a lo que yo le estoy planteando, que es lo que ha dicho el doctor Urbiola textualmente, porque he tomado mis notitas acá, ¿significaría que a partir de esta sentencia, pues, se acaba la homologación, o no? No, no es así. En todo caso, yo prefiero leer las sentencias, pues, 10.500 millones, con efecto espejo, agrinarían la economía del Perú, y nos darían solo tres opciones para pagarlas, ninguna de las cuales es inadmisible. Uno, recortar programas sociales o dejar de hacer obras. Dos, aportar el IGB un 3%, porque por cada porcentaje son aproximadamente 2.500 millones. Y tres, la maquinita, y ninguna de ellas es admisible para una economía como la peruana. Bueno, los jueces tienen una lectura distinta, ¿no? Pero los jueces, les digo, tienen una lectura diferente. Y queríamos también invitar a esta conversación a Richard Cortés, nuestro colega periodista, que está en la plataforma de RPP Televisión, y que va a participar. Richard, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, Armando. Señor Otara, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Urbiola ha dicho que si hay fondos para cumplir con esta sentencia. Mi pregunta es, ¿considera usted que este es un mal precedente para lo que pueda pasar más adelante? Quiero revisar la sentencia, honestamente. Fondos yo no sé si el doctor Urbiola maneja el presupuesto del Perú. No creo que lo haya dicho así de fácil. Pero en todo caso, insisto y reitero, la deuda social con sentencias culminadas que tiene el Estado con maestros, profesores, médicos, es muy grande, ¿no? La 037, por ejemplo, en el sector salud, y obviamente el Estado tiene que responsablemente comenzar a cumplir con esas obligaciones. de economía y de crecimiento del Perú no pueden detenerse de ninguna manera. Pero, Reiteo, ya preferiría no tocar este tema hasta leer personalmente los alcances de la sentencia, pues podemos estar escuchando. Bien, muchas gracias.